Desde hace ya muchas semanas la gente confía mucho en lo que Daniel Río lo pueda decir. El periodista de Radio Montecarlo hubo un tiempo en el que era una figura controvertida, no se sabía muy bien si jugaba con la polémica, no se sabía realmente si tenía información o no, pero efectivamente ha sido uno de los que primero, junto con Santi Auna o con permiso de Santi Auna, ha ido dando pautas, soltando perlas y dejando pistas acerca del futuro del Kittler Mbappé. Y lógicamente anoche cuando Daniel Río lo enredo Montecarlo dice que esto es al 100%, no habla de un 70, no habla de un 90, no habla de un 80, pues evidentemente tenemos que recogerlo tal y como sale. Daniel Río lo informa que el jugador se irá del PSG literalmente al 100% y que ya no hay absolutamente nada que nadie pueda hacer para revertir la situación. Kittler Mbappé será ex jugador del PSG en los próximos meses y muy presumiblemente jugador del Real Madrid y como digo Daniel Río lo ya es una voz autorizada precisamente porque en Francia, en España sabemos que conoce y tiene buena información porque además se atrevió a dar una fecha más o menos concreta o que nos puede dar una idea de cuándo se vendrá ese anuncio. Lo que no especificó es si el anuncio efectivamente será hacia el PSG o hacia el público en general pero en cualquier caso tendremos que esperar para conocerlo. Sí que es verdad que la gente ya cada vez más en mi opinión tiene asumido que Mbappé no continuará en el Paris Saint Germain y que será el Real Madrid su próximo destino. Lo que sí es cierto es que había mucha gente que esperaba que fuera justo antes de esta semana de Champions cuando efectivamente el jugador comunicara su decisión. A mí me pareció un poco precipitado, Tomás González Martín siempre ha dicho en los directos que le parecía un tanto extraño porque ahora que te estás jugando la temporada en la fase más importante lógicamente es un poco contraproducente hablar de tu futuro pero bueno vamos a esperar a ver qué de.